Hola que tal amigos de triple N, espero que estén muy bien, me da mucho gusto saludarlos desde la bella ciudad de Cancún. Y a continuación te voy a dar algunos datos curiosos de lo que es Cancún y sus alrededores y como punto número 1 te voy a decir que sabías que Cancún es una isla, bueno sí, así como lo escuchas, al principio de su historia la isla de Cancún estaba separada del país hasta que se construyeron los puentes de Calinda y Nixu, estos estaban fabricados con madera y conectaban a la isla con el resto de México. Y bueno, te recomendamos subir a lo que es la torre escénica Xcaret, la cual tiene una altura de 80 metros y podrás disfrutar de Cancún en todo su esplendor. Y el origen de la palabra Cancún proviene del maya, aunque su significado ha generado diversas discusiones entre investigadores de la lengua y esto es por sus diversas posibles pronunciaciones de la palabra, pero el significado más acertado es Can que significa serpiente Icún, que significa nido, es decir, nido de serpientes. Y Cancún hoy en día es un lugar tranquilo e ideal para relajarse, en donde recorren embarcaciones turísticas, pero ¿sabías que no siempre fue así? Antiguamente fue un lugar de piratas y mayas masehuales que por medio siglo controlaron las costas y las tierras del Caribe mexicano y en el siglo XIX se asentaban en las costas orientales de la península de Yucatán y se aprovechaban de las rebeliones indígenas y del abandono de esta región e incluso hubo piratas famosos como Jean Latif, Molas y Mundaka y este último incluso construyó su hacienda en Isla Mujeres, en donde murió. Y bueno, como siguiente dato curioso sabías que Cancún cuenta con una de las mejores playas del mundo, probablemente el mayor encanto de esta región son sus playas de aguas cristalinas con tonos turquesa y arena blanca. Y bueno, se entiende que por esto sean las playas preferidas para los amantes de los deportes acuáticos. Sus aguas también se prestan para practicar distintos deportes extremos como el buceo, snorkel, kayak, paseos en catamarán o lancha rápida, flyboard, rimsurf y paddleboard. Y Cancún hoy en día lo vemos como una capital del turismo en donde se invierten millones de dólares en este, pero hace 50 años no era así, fue hasta la presidencia de Luis Echeverría que decretó un proyecto de mejora en esta zona del Caribe y se iniciaron inversiones de miles de millones de pesos para poder convertirlo en lo que vemos hoy en día. Y bueno, a lo largo de sus 23 kilómetros de costa se asientan muchísimos hoteles, pero ¿sabes cuántos hoteles hay en toda la ciudad de Cancún? Pues te lo voy a decir. Son un total de 1,129 hoteles según datos de la Secretaría de Turismo que se adaptan a cualquier presupuesto y tipo de viaje. Muchos de estos alojamientos son reconocidos a nivel mundial por la calidad de sus servicios. Y bueno, muchos de estos hoteles son all inclusive o todo incluido, contando con una excelente gastronomía y bebidas. Así que solo relájate y disfruta. Para el 2021, en el ranking realizado por Airports Conceal International, el aeropuerto de Cancún se posicionó en el top 10 de los aeropuertos más concorridos del mundo. ¿Con cuánto? Aproximadamente con 13.2 millones de turistas recibidos para ese mismo año. Y Cancún, entre otras cosas, es sumamente conocido por sus actividades recreativas como culturales. Por ejemplo, ir a una visita a Chichen Itzá, a Xcaret, a Valladolid, o por qué no, un hado en un cenote e incluso bufet. ¿Sabías que los mayas vivieron en Cancún? Tal vez creías que la belleza de Cancún estaba solo en sus playas y hoteles, pero déjanos contarte que también tiene mucha historia y hasta varios sitios arqueológicos con vestigios mayas. Hay hasta un impresionante museo dedicado a esta increíble cultura. Hablamos de sitios cercanos como El Rey, El Meco, San Miguelito y El Alacrán, que se encuentran en la zona hotelera y Puerto Juárez. Claro que no puedes quedarte solo con lo que se encuentra en la ciudad. Atrévete a visitar otros sitios arqueológicos de la península de Yucatán. Te sorprenderán. Y otra cosa que tiene Cancún es que es innovador y también cuida su naturaleza. Por ejemplo, para el año 2010 se inauguró el Museo Submarino ubicado entre Cancún e Isla Mujeres. Y todo esto con el objetivo de disminuir la carga de visitantes y turistas en los arrecifes naturales y buscando conservarlos por mucho más tiempo haciendo otras atracciones acuáticas como este museo. Y este museo precisamente cuenta con esculturas que solamente las podrás observar con equipo de snorkel o buceo. Y si lo tuyo, lo tuyo es los bares y los andros. Bueno, Cancún tiene para ofrecer una de las mejores experiencias en vida nocturna, ya que cuenta con múltiples bares y antros, los cuales pues tienen shows de muy alto nivel. Entre los cuales destacan lo que es Mandala, Cocobongo, The City Discotheque, H. Roof, La Vaquita, Rakata, Cocobongo Bar, Hunter Bar, La Casa del Habanero, así como Hard Rock Café. Y si saliendo del antro no tuviste suficiente, bueno, déjame contarte que también en el transporte público a la hora del regreso a otro hotel, también se arma la fiesta en grande dentro de los autobuses. Esto es todo por el video de hoy amigos, espero que estén muy bien, me da mucho gusto que me hayan acompañado en esta aventura con triple N y pues nos estamos viendo para la próxima. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Cuídense mucho.